Califico, aquí está, siguiente participante, cuánto chiflado me cae tan gordo, él es Sartán, eso Y se baila así, pa'lante, pa' atrás, pa'lante, pa' atrás, pa'lante, pa' atrás, se baila así, pa'lante, pa' atrás, pa'lante, pa' atrás, pa'lante, pa' atrás, se baila así, pa'lante, pa' atrás Quiero, primero, voy, primero voy a decir una cosa, mira, voy, voy, vengo, la maestra me prestó la vara, para poder pegarle a burro ¿Por qué? Para que se te quite los onzos ¿Por qué? Para defenderme, porque nunca Eh, tartar Ándale Dale, doble, por menso Mira, ahorita más vale que no te pongas al tú por tú con las señoritas porque no vino la maestra Dale otro, comadre, dale otro, dale otro Fuerte, dale Dale Dirás que te hizo un chipote, ¿verdad? Le salió un chichón ¿Quieres? ¿Quieres ver dónde traigo otro chipote? Papá Melso Perdóname Ya, ya no Ya Otro 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 Órale Anímate, no te lo maestra Anímate Me está quedando chico el taparrobo Anímate Eres una changuita A mí me gustaría que saludaras a cada una de ellas ¿Qué? Hola Hola No es, no, así Tartan Tartan, ven para acá, también Güeyes, ven Como los hombres, de beso Un abrazo Buenas noches ¿Cómo están? A los hombres No, minso Así como prendo yo la índole Oye Ponle tú que así, no Como los hombres Te hayan agarrado Debes hacerle el cachetito El abrazo Bueno, no está la maestra Acuérdate que te puedes lucir Lúcete Hasta con abrazo ¿Qué? ¿Qué? Es que como está pelonadita Pelonacase ¿Te falta ella? Dale Muy bien Ahora te falta la primera Betty Te falta Ándale Ándale Muy bien Bien ¿Cómo te sientes ahora? ¡Qué caballo! A mí que me estoy muriendo Porque me estoy empezando A poner duro Ven para acá Cuenta un chiste Ándale Cuenta un chiste Bonito Tartan y el taparrabo Ya no te lo veo ¿Eh? ¿Se te hizo chiquito el taparrabo? Se está levantando Es un Es un chiste De un Un brasileño Ah, ok Que va y le dice Dice Doctor Estoy mal Muy mal Así pero como brasileño Estoy mal Estoy molto mal Dice Y porque está mal Tengo un problema Me gusta hacer el amor oscuras Y dice Es normal Que haga el amor oscuras Oscuras Monaguillo Sacerdote Lo que se me pare en frente A mí me gusta el chiste Yo sé que tú odias a Tartan Vamos a ver Yo creo que para la calificación Las tengo que convencer con otro beso No se ha chiflado No se ha chiflado Déjalo 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 Ándale Vea para que te cache la maestra Déjalo ¿Te vale queso? No me vale queso Calificación 10 10 8 8 8 Hazte para allá Porque nos va el bote secreto Oh Oh Para que te Ya la que me pongan Me vale Ve para acá Órale ¿Sabes qué le voy a decir a tu maestra? Que andabas de coscolino Con esas muchachas No, ni sé que es coscolino No, andabas de ahí De tingolilingo Con ellas Ah Sí Le vamos a decir a la maestra Para que te reviente todo el hocico Pero si fue ella la que empezó ¿Por qué? Por ella que me dijo ¿Quién se arrimó? ¿Ah? ¿Quién la abrazó? La chechis a ella Cállate, menso Tú fuiste el que le diste los besos Todos vieron, ¿verdad que sí? Y le vamos a decir mañana a la maestra Sí, le vamos a decir Está bien Dile mañana Está bien Mañana no hay programa ¡Eh! No le pegaste, güey Se te fue Estás bien sonso ¡Vámonos! Aquí está Omar Estaba una señora llorando en el velorio, ¿no? Ajá Se había muerto su marido Y estaba la señora llorando Y de repente llega la coma Y dice Comadre, ¿cómo fue? ¿Se acuerda que dice que mi esposo Trabajaba en cervecería? Sí, sí me acuerdo Pues es que lavaba los contenedores de cerveza Y en eso se les voló a uno Y ahí cayó Y dice la otra señora Ha de haber sufrido mucho Dice, no, no creo Se le va a orinar tres veces en la madrugada Vamos a ver la calificación del jurado ¡Ocho! ¡Siete! Calificación secreta dice A ver, venga la calificación secreta ¡Ocho! ¡Ocho! Ok Pásale para acá, por favor Venga, para acá usted Acomódese ¡Doble! ¡Órale! ¡Ávamos por allá! ¡Vente por meter la mano! ¿Tú qué quieres? Vengo a defender a Laura ¿Por qué? Le pegaste a ese idiota ¿Tú le pegaste? Le pegaste a ese idiota ¿Por qué le pegué yo? ¿Por qué he traído los chichones? Oye, si le pegaste ¡Cállate, puta! Sí me pegó ¿Sí te pegó? A ver, sóbale ¡Ah, no, mano! ¡Vamos del otro lado del estudio! ¡Continuamos! ¡Allá está Ingrid Leija! ¡Bravo! ¡Bravo! No lo olviden Que en un momento más Va a venir aquí a charlar con nosotros ¡Bien, bien, bien! ¡El norteño! ¡Edson Zúñiga! ¡Bravo! Miguel Ángelo Señor Oscar Burgos Qué gusto saludarlo Igualmente, buenas noches ¿Dónde compra usted su saco, Miguel Ángelo? Me los trae Vero Solís ¡Ah! Vamos a darle un aplauso Un saludo a Vero Solís, por favor Un saludo a Vero Solís Un saludo a Vero Solís Ok Y este ¿Y la camisa sí va? Sí, digo El look lo diseñó Vero Y estirantes Camisa desfajada Saco Corbata Y ya ¡La nariz! La nariz no tiene nada La nariz no tiene nada ¿Qué saco? Este gris Este gris Con blanco Con la orillita blanca Se pase de lanza ¿Qué cosa? Oiga Dígame ¿De qué es su reportaje ahora? Pues me fui a preguntarle a la gente ¿Qué pasaría si su hijo les confiesa que es gay? ¡Oh! O su hija les dice que es lesbiana ¡Oh! A ver, a ver Aquí tengo yo una pregunta que hacerte Sí ¿Se es gay en hombre y mujer, no? Correcto O sea, una mujer gay es lo que decimos lesbiana ¿Sí? ¿Es cierto? Sí, nada más que les preguntaba si tenían hombre o mujer Y ya me iba por ese lado Para que les llegara la pregunta Por el lado... Ah, correcto Correcto Se las encontraba y por ahí me iba Ok, muy bien ¿Qué? ¿Qué? Les encontraba el lugar y por ahí me iba ¡Ah! Así Yo veía a la señora La observaba Me preguntaba Decía por ahí Y entraba Ah Así de sencillo Ok Bueno, vamos a ver Esto es Tacanijo Vamos a ver ¿Y qué pasaría si usted tuviera un hijo Y ese hijo le dijera que es gay? ¿Qué le diría a usted? Ah, pues lo corría ¿Lo qué? Lo corría en la casa ¿Por qué lo corría desde su casa? Como le hicieron a Elton John Bueno, respetando a cada quien me da la subsexualidad ¿Qué le hicieron a ellos? Le dijo... ¿Yendo a su hijo lo respetaría? Sí, claro Le dijo la mamá y el papá Voy a su casa con un niño que adoptó Dos Digo que él sabría su sexualidad Uno respétalo No le diría nada No, claro que no Le dijo Les presento a mi futuro esposo Pues si lo aceptaría ¿Qué más? ¿Tiene uno? No Ah, es que gritaron por allá ¿Sí lo aceptaría? Sí, claro Pues que no pasaría nada Es una persona como cualquier otra ¿Cómo que? ¿Qué le diría? Pues que eso no es nada No tiene nada de malo El ser gay no tiene nada de malo Prenderlo Y tratar de sacarlo adelante Si se siente él un poco mal al decirlo ¿Y si tuviera un hijo Y de repente le dice que es gay? ¿Qué le diría? No, lo apoyaba ¿No lo corre? No, ¿por qué? ¿Lo tomaría tranquilo? Son cosas que Dios manda Y son que no debe de rechazarse a nadie ¿Correría a su casa? No, no, apoyarlo Es mi hijo Jamás le daría la espalda a mi hijo No sé, probablemente lo aceptaría Y me resignaría ¿Pero sí te dolería? Ay, ya se mantojó, compadre Me sacaría de onda Pero, pues, no me afectaría a mí Lo afectaría a él Y después le diría lo que pienso yo No va a poder descubrir lo maravilloso Que es tener un hijo natural Y cosas así ¡Ándele, compadre, así mero! Pues, ni modo, aceptar ¿Lo aceptarías? Sí ¿No le dirían nada? No No, pues, también lo aceptaría ¿Segura? Sí ¿Lo apoyarías? Pues sí ¿Le prestarías sus zapatos? Ay, no Que se compren los suyos Y ella no es así Seguramente aprendió con alguien más Y pues ¿Y luego? Corrieron Lo corrieron No se fue eso No se fue, lo corrieron Bueno, ¿de qué rayos se está hablando usted? ¿Cuál es la condición para que me escuche? Bueno, ahora, ahora Me estoy dando cuenta Sí Que en la mayoría de los casos Lo apoyaría Correcto ¿Es cierto? Siento que cuando es un hijo No hay problema Pero, por ejemplo, la pregunta de ayer Y la que vamos a ver después Como es de pareja Ahí entra ya la duda ¿Entra la qué? A ver Que alguien nos explique ¿Qué bola de enfermos hay en ese estudio? Entra la duda D-U-D-A D-U-D-A Duda 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 De la pareja Yo no los pongo ahí O en el ropero O en donde los guarden Le dirían a su esposo Que encontró revistas y juguetes sexuales O a su esposa Ahí es cuando ya cambian las cosas Y les entra toda la duda O sea Ese es el objeto De la duda Que les entra Sí, claro Ok, muy bien Bueno, ahora Yo te voy a preguntar a ti Dígame ¿Tú qué harías? Apoyarlo definitivamente Y externarle Mi apoyo incondicional En cualquier situación Aunque de esta manera Si tu hijo Resulta que es gay No serías abuelo Pero pues ya tengo una Y ella me va a ser abuelo Entonces Si el otro sale Pues ya ¿Una qué? Una niña Ah, una niña Ok, ok Ya entendí O sea, sí voy a ser abuelo Sí voy a ser abuelo Como quiera Y si sale lesbiana Pues me aviento unas 10 Y de una tiene que pegar 5 niñas y 5 niños Vas a tener 10 Digo, no quiero tantos Pero he pedido unos 4 6 Para que uno te salga machín Pues sí Por eso, ok Muy bien Un aplauso para Miguel Ángel Gracias, muchas gracias Gracias Miguel Ángel Arroba Miguel Ángel TV ¿Qué preguntas les gustaría? Perfecto Yo me voy a ir del otro lado Porque tenemos una información Trascendentalmente importante Sí Te dejo aquí Nada más recuérdeme ¿Quién va a ser en la entrevista? Va a estar Charla Charla La charla Así un poquito más para adelante Porque esta toma me gusta No me gusta Así me gusta más la toma Este Hoy Edson Zúñiga El norteño ¡Bravo! Aquí va a estar Aquí va a charlar con nosotros Ahora Ahora sí Aguántame diciendo No se pierdan el lunes Tacanijo Porque voy a hacer una pregunta Perfecto Es el lunes a las 10 de la noche Tacanijo En Tacon Madre Señor Burgos No me gusta No se pierda un poco más para eso No se pierdan el lunes a las 10 de la noche